Franco será exhumado antes de, ya no sé qué plazo poner, antes del verano, del otoño. No lo sé. Es una cuestión que le preocupa, que le interesa en alguna medida. No entiendo de los plazos, lo que sí entiendo es de la voluntad lógica que tiene que ser, que el dictador salga de esa tumba, de una situación donde se le está de alguna forma homenajeando y creo que no corresponde a una democracia occidental como diría de ser. Y usted aprecia en el señor Casado, que es el líder actual del Partido Popular, ¿Algún rasgo que le identifique?